la ronca de leopoldo alas clarín juana gonzález era otra dama joven en la compañía de petra serrano pero además era otra doncella de petra aunque de más categoría que la que oficialmente desempeñaba el cargo más que deberes taxativamente estipulados obligaba juana en ciertos servicios que tocaban en domésticos su cariño su gratitud hacia petra su protectora y la que la había hecho feliz casándola con pepe noval un segundo galán cómico muy pálido muy triste en el siglo y muy alegre ocurrente y gracioso en las tablas noval había trabajado años y años en provincia sin honra ni provecho y cuando se vio como en un asilo en la famosa compañía de la corte a que daba el tono y el crédito petra serrano se creyó feliz cuanto cabía sin ver que iba a serlo mucho más al enamorarse de juana conseguir su mano y encontrar más que su media naranja su medio piñón porque el grupo de marido y mujer humildes modestos siempre muy unidos callados menudillo él delgada y no de mucho bulto ella no podía compararse a cosa tan grande en su género como la naranja en todas partes se les veía juntos procurando ocupar entre los dos el lugar que apenas bastaría para una persona de buen tamaño y en todo era lo mismo comía cada cual media ración hablaban entre los dos nada más tanto como hablaría un solo taciturno y en lo que cabía cada cual suplía los quehaceres del otro llegado el caso así noval sin descender a pormenores ridículos era algo criado de petra también por seguir a su mujer el tiempo que juana tenía que estar separada de su marido procuraba estar al lado de la serrano en el teatro en el cuarto de la primera dama se veía casi siempre a su humilde compañera y casi criada la gonzález la última mano al tocado de petra siempre la daba a juana y en cuanto no se la necesitaba iba a sentarse casi acurrucada en un rincón de un diván a oír y callar a observar sobre todo que era su pasión aprender en el mundo y en los libros todo lo que podía leía mucho juzgaba a su manera sentía mucho y bien pero de todas estas gracias sólo sabía pepe noval su marido su confidente único ser del mundo ante el cual no le daba a ella mucha vergüenza ser una mujer ingeniosa instruida elocuente y soñadora a solas en casa se lucían el uno ante el otro porque también noval tenía sus habilidades era un gran trágico y un gran cómico pero delante del público y de los compañeros no se atrevía a desenvolver sus facultades que eran extrañas que chocaban con la rutina dominante profesaba noval sin grandes teorías una escuela de naturalidad escénica de sinceridad patética de jovialidad artística que exigía para ser apreciada condiciones muy diferentes de las que existían en el gusto y las costumbres del público de los autores de los demás cómicos y de los críticos ni el marido de juana tenía la pretensión de sacar a relucir su arte recóndito ni juana mostraba interés en que la gente se enterase de que ella era lista ingeniosa perspicaz capaz de sentir y ver rancho las pocas veces que noval había ensayado representar a su manera separándose de la rutina en que se le tenía por un galán cómico muy aceptable había recogido sendos desengaños ni el público ni los compañeros apreciaban y entendían aquella clase de naturalidad en lo cómico noval sin odio ni hiel se volvía a su concha a su humilde cáscara de actor de segunda fila en casa se desquitaba haciendo desternillarse de risa a su mujer o aterrándola con el hotel o de su invención y entristeciéndola con el hamlet que él había ideado ella también era mejor cómica en casa que en las tablas en el teatro y ante el mando entero menos ante su marido a solas tenía un defecto que venía a hacer de ella una lisiada del arte una sacerdotisa irregular de talía era el caso que en cuanto tenía que hablar a varias personas que se dignaban callar para escucharla a juana se le ponía una telilla en la garganta y la voz le salía como por un cendal velada tenue una voz de modestia histérica de un timbre singular que tenía una especie de gracia inexplicable para muy pocos y que el público en general sólo apreciaba en rarísimas ocasiones a veces el papel en determinados momentos se amoldaba al defecto fonético de la gonzález y en la sala había un rumor de sorpresa de agrado que el público no se quería confesar y que despertaba leve murmullo de vergonzante admiración pasaba aquella ráfaga que daba a juana más pena que alegría y todo volvía a su estado la gonzález seguía siendo una discreta actriz de las más modestas excelente amiga nada envidiosa servicial agradecida pero casi casi imposibilitada para medrar y llamar la atención de veras juana por sí por sus pobres habilidades de la escena no sentía aquel desvío aquel menosprecio compasivo pero en cuanto al desdén con que se miraba el arte de su marido era otra cosa en silencio sin decírselo a él siquiera la gonzález sentía como una espina la ceguera del público que por rutina era injusto con noval por no ser lince una noche entra en el cuarto de la serrano el crítico a quien juana a sus olas consideraba como el único que sabía comprender y sentir lo bueno y mirar su oficio con toda la honradez escrupulosa que requiere era don ramón baluarte que frisaba en los cuarenta y cinco uno de los pocos ídolos literarios a quien juana tributaba culto secreto tan secreto que ni siquiera sabía de él su marido juana había descubierto en baluarte la absoluta sinceridad literaria que consiste en identificar nuestra moralidad con nuestra pluma gracia suprema que supone el verdadero dominio del arte cuando éste es reflexivo o un candor primitivo que sólo tuvo la poesía cuando todavía no era cosa de literatura no escandalizar jamás no mentir jamás no engañarse ni engañar a los demás tenía que ser el lema de aquella sinceridad literaria que tan pocos consiguen y que los más ni siquiera procuran baluarte con tales condiciones que juana había adivinado a fuerza de admiración tenía pocos amigos verdaderos aunque sí muchos admiradores no pocos envidiosos e infinitos partidarios por temor a su imparcialidad terrible aquella imparcialidad había sido negada combatida hasta vituperada pero se había ido imponiendo en el fondo todos creían en ella y la cataban de grado por fuerza esta era la gran ventaja de baluarte otros la habían superado en ciencia en habilidad de estilo en amenidad y original inventiva pero los juicios de don ramón continuaban siendo los definitivos aparentemente se le hacía poco caso no era académico ni figuraba en la lista de eminencias que suelen tener estereotipadas los periódicos y a pesar de todo su voto era el de más calidad para todos iba poco a los teatros y rara vez entraba en los saloncillos y en los cuartos de los cómicos no le gustaban cierta clase de intimidades que haría dificilísima su tarea infalible de justiciero todo esto encantaba a juana que le oía como a un oráculo que devoraba sus artículos y que nunca había hablado de él de miedo por no encontrar nada digno de que lo oyera aquel señor baluarte que visitaba la serrano más que otros artistas porque era una de las pocas eminencias del teatro a quien tenía mucho y a quien elogiaba con la conciencia tranquila baluarte jamás se había fijado en aquella joven que oía siempre callada desde un rincón del cuarto ocupando el menor espacio posible la noche de que se trata don ramón entró muy alegre más decidor que otras veces y apretó con efusión la mano que petra radiante de expresión y alegría le tendió en busca de una enhorabuena que iba a estimar mucho más que todos los regalos que tenía esparcidos sobre las mesas de la sala contigua muy bien petrica muy bien de veras bien se ha querido usted lucir en su beneficio eso es naturalidad fuerza frescura gracia vida muy bien no dijo más baluarte pero bastante era petra no veía su imagen en el espejo de puro orgullo de orgullo no de vanidad casi convertida de vicio en virtud por el agradecimiento no había que esperar más elogios don ramón no se repetía pero la serrano se puso a rumiar despacio lo que había oído a poco rato don ramón añadió pero entendámonos no es usted sola quien está de enhorabuena he visto ahí un muchacho uno pequeño muy modesto el que tiene con usted aquella escena incidental de la limosna pepito pepe noval no sé cómo se llama ha estado admirable me ha hecho ver todo un teatro que debía verlo y no lo hay el chico tal vez no sabrá lo que hizo pero estuvo de veras inspirado se le aplaudió pero fue poco oh cosa soberbia como no le echen a perder con elogios tontos y malos ejemplos ese chico tal vez sea una maravilla petra a quien la alegría deslumbraba de modo que la hacía buena y no la dejaba sentir la envidia se volvió sonriente hacia el rincón de juana que estaba como la grana con la mirada extática fija en don ramón baluarte ya lo oyes juana y cuenta que el señor baluarte no adula esta señora es la esposa de pepito noval a quien usted tan justamente elogia don ramón se puso algo encarnado temeroso de que se creyera en un ardiz suyo para lagar vanidades miró a juana y dijo con voz algo seca he dicho la pura verdad juana sintió mucho después no haber podido dar las gracias pero amigo la ronquera ordinaria se había convertido en afonía no le salía la voz de la garganta pensó de puro agradecida y entusiasmada algo así como aquello de hágase en mí según tu palabra pero decir no dijo nada se inclinó se puso pálida saludó muy a lo zurdo por poco se cae del diván murmuró no se sabe qué gorjeos roncos pero lo que se llama hablar ni pizca su don ramón el de sus idolatrías solitarias de lectora admirando a su pepe a su marido de su alma había felicidad mayor posible no no la había baluarte en noches posteriores reparó varias veces en un joven que entre bastidores le saludaba y sonreía como adorándole era pepe noval a quien su mujer se lo había contado todo el chico sintió el mismo placer que su esposa más el incomunicable del amor propio satisfecho pero tampoco dio las gracias al crítico porque le pareció una impertinencia buena falta le hace baluarte pensaba él mi agradecimiento además le tenía miedo saludarle adorarle al paso bien pero hablarle ya murió pepe noval de viruelas y su viuda se retiró del teatro creyendo que para lo poco que habría de vivir faltándole pepe le bastaba con sus mezquinos ahorrillos pero no fue así la vida aunque tristísima se prolongaba el hambre venía y hubo que volver al trabajo pero cuando otra volvió el dolor la tristeza la soledad habían impreso en el rostro en los gestos en el ademán y está en toda la figura de aquella mujer la solemne pátina de la pena moral invencible como fatal trágica sus atractivos de modesta y taciturna se mezclaban ahora en graciosa armonía con este reflejo exterior y melancólico de las amarguras de su alma parecía además como que todo su talento se había trasladado a la acción parecía también que había heredado la habilidad recóndita de su marido la voz era la misma de siempre por eso el público que al ver la hora al lado de pedra serrano otra vez se fijó más y desde luego en juana gonzález empezó a llamarla y aún alabarla con este apodo la ronca la ronca fue en adelante para público actores y críticos aquella voz velada en los momentos de pasión concentrada como pudorosa era de efecto mágico en las circunstancias ordinarias constituía un defecto que tenía cierta gracia pero un defecto a la pobre le faltaba el pito decían los compañeros en la jerga brutal de bastidores don ramón baluarte fue desde luego el principal mantenedor del gran mérito que había mostrado juana en su segunda época ella se lo agradeció como él no podía sospechar en el corazón de la sentimental y noble viuda la gratitud al hombre admirado que había sabido admirar a su vez al pobre noval al adorado esposo perdido tal gratitud fue en adelante una especie de monumento que ella conservaba y al pie del cual velaba consagrándole al recuerdo del cómico ya olvidado por el mundo juana en secreto pagaba avaluarte el bien que le había hecho leyendo mucho sus obras pensando sobre ellas llorando sobre ellas viviendo según el espíritu de una especie de evangelismo estético que se desprendía como un aroma de las doctrinas y de las frases del crítico artista del crítico apóstol se hablaron se trataron fueron amigos la serrano los miraba y se sonreía estaba enterada conocía el entusiasmo de juana por baluarte un entusiasmo que en su opinión iba mucho más lejos de lo que sospechaba juana misma si al principio los triunfos de la gonzález la alarmaron un poco ella que también progresaba que también aprendía no tardó mucho en tranquilizarse y de aquí que si la envidia había nacido en su alma se había secado con un desinfectante prodigioso el amor propio la vanidad satisfecha juana pensaba petra siempre tendrá la irremediable inferioridad de la voz siempre será la ronca el capricho el alambicamiento podrán encontrar gracia ratos en ese defecto pero es una placa resquebrajada suena mal no me igualará nunca en tanto la gonzález procuraba aprender progresar quería subir mucho en el arte para desagraviar en su persona a su marido olvidado seguía las huellas de su ejemplo ponía en práctica las doctrinas ocultas de pepe y además esmeraba en seguir los consejos de baluarte de su ídolo estético y por agradarle a él lo hacía todo y hasta que llegaba la hora de su juicio no venía para juana el momento de la recompensa que merecían sus esfuerzos y su talento en esta vida llegó a sentirse hasta feliz con un poco de remordimiento en su alma juntaba el amor del muerto el amor del arte y el amor del maestro amigo verle casi todas las noches oírle de tarde en tarde una frase de elogio de animación que dicha una noche se trataba con toda solemnidad en el saloncillo de la serrano la ardua cuestión de quienes debían ser los pocos artistas del teatro español a quien el gobierno había de designar para representar dignamente nuestra escena en una especie de certamen teatral que celebraba una gran corte extranjera había que escoger con mucho cuidado no habían de ir más que las eminencias que fuera de españa pudieran parecerlo también baluarte era el designado por el ministro de fomento para la elección aunque oficialmente la cosa parecía encargada a una comisión de varios en realidad baluarte era el árbitro de esto se trataba en otra compañía ya había escogido ahora había que escoger en la de petra se había convencido ya es claro en que iría al certamen exposición o lo que fuese petra serrano baluarte en pocas palabras dio a entender la sinceridad con que proclamaba el sólido mérito de la actriz ilustre después no con tanta facilidad se decidió que la acompañara fernando calán joven que a su lado se había hecho eminente de veras en el saloncillo estaban las principales partes de la compañía baluarte y otros dos o tres literatos íntimos de la casa hubo un momento de silencio embarazoso en el rincón de siempre de antaño juana gonzález como en capilla con la frente humillada ardiendo de ansiedad esperaba una sentencia en palabras o una preterición dolorosa baluarte no se acordaba de ella los ojos de petra brillaban con el sublime y satánico esplendor del egoísmo en el paroxismo pero callaba un infame un envidioso un cómico envidioso se atrevió a decir y no va la ronca baluarte sin miedo tranquilo sin vacilar como si en el mundo no hubiera más que una balanza y una espada y no hubiera corazones ni amor propio ni nervios de artista dijo el punto con el tono más natural y sencillo quien juanita no juana ya sabe dónde llega su mérito su talento es grande pero no es a propósito para el empeño de que se trata no puede ir más que lo primero de lo primero y sonriendo añadió esa voz que a mí me encanta muchas veces en arte en puro arte en arte de exposición de rivalidad la perjudica lo absoluto es lo absoluto no se habló más el silencio se hizo insoportable y se disolvió la reunión todos comprendieron que allí con la apariencia más tranquila había pasado algo grave quedaron solos petra y baluarte juana había desaparecido la serrano radiante llena de gratitud por aquel triunfo que sólo se podía deber a un baluarte le dijo por ver si le hacía feliz también halagando su vanidad buena la hecha usted estos sacerdotes de la crítica son implacables pero criatura usted no sabe que le ha dado un golpe mortal a la pobre juana no sabe usted que ese desaire la mata y volviéndose al crítico con ojos de pasión y tocándole casi el rostro con el suyo añadió con misterio usted no sabe no ha comprendido que juana está enamorada loca perdida por su baluarte por su ídolo que todas las noches duerme con un libro de usted entre sus manos que le adora al día siguiente se supo que la ronca había salido de madrid dejando la compañía dejándolo todo no se la volvió a ver en un teatro hasta que años después el hambre la echó otra vez a los de provincias como hecha al lobo apoblado en el invierno don ramón baluarte era un hombre que había nacido para el amor y envejecía soltero porque nunca le había amado una mujer como él quería ser amado el corazón le dijo entonces que la mujer que le amaba como él quería era la ronca la de la fuga a buena hora y decía suspirando el crítico al acostarse el demonio del sacerdocio